Katherine Vázquez me pidió un tutorial de un colibrí, en realidad yo ya había hecho uno pero esta vez vamos a hacer un colibrí dentro de una composición creativa que hasta te puede servir para un cuadro, así que vamos a coger un cuadrado de papel, en mi caso palina, vamos a marcar la mitad y dentro vamos a hacer un círculo, yo lo voy a hacer con mi compás, luego vamos a empezar a hacer el colibrí por medio de estos dos óvalos, uno para la cabeza, otro para el cuerpo y este triángulo para la cola, las alas y el pico van a estar de esta forma ahora vamos a hacer estas formas que nos van a servir dentro de la composición como flores que luego detallaremos, vamos a borrar esta parte del círculo y también líneas de boceto dentro del colibrí que no nos van a que no vamos a dejar y voy a empezar a detallar toda la línea final, por lo menos miren la forma de la cabeza empiezo a colocar una textura de plumas alrededor de ciertas secciones de la línea y acá en el ala pequeñas curvas que vamos a complementar luego con líneas vamos a hacer estas secciones de plumas y ahora sí las líneas para completar las alas, el ala detrás se va a ver así y haremos algo parecido para las alas de la cola, vamos a colocar aquí otra sección de plumas, arreglar el pico así y el ojo que va a tener esta forma, ahora vamos a detallar las flores que ya les había dicho con anterioridad, van a tener esta forma y vas a replicar este mismo proceso para todas las demás flores y vamos a hacer también dos flores pequeñitas, el círculo lo vamos a engrosar por medio de varias líneas con el lápiz así y vamos a colocar hojas de distintos tamaños, también estas como planticas enredadas o líneas enredadas y pequeños brotes de flores luego ya con el lápiz 5b que es más oscuro reteñí toda la línea y ahora es empezar a colocar detalles como el ojo oscuro, las sombras que va a ver dentro del colibrí y texturas como pueden ver que estoy colocando digamos en la en el ala trasera es un poco más oscura la sombra para dar sensación de profundidad y ya colocar la textura de todas las demás plumas para que se vea más interesante nuestro colibrí, el mismo método de sombreado lo haremos para las flores y todos los demás elementos ustedes incluso pueden utilizar lápices de colores rotuladores como quieran para esta composición y también algunas hojitas por ahí en el aire así me ha quedado mi composición espero que te haya gustado y que me cuentes qué quieres que dibuje en el próximo vídeo yo soy Cris y esto es Conspiration hasta otra